Soy Melina con Sailor Júpiter. Hola. Aquí estamos en un concurso de cosplay en Monterrey, en la plaza de Friki. Dime, ¿dónde dejaste a la Sailor Scout? Ay, lo que pasa es que yo era la que estaba más cerca, entonces me tocó a mí venir. Una pregunta, ¿desde cuándo te gusta el cosplay? El cosplay yo creo que desde como cuando tenía unos 13 años, más o menos. Ok. ¿Y qué personajes te has disfrazado? Bueno, yo hago los personajes que más me gustan. Entonces los que ahorita, bueno, esos últimos años me han gustado bastante. Zona de League of Legends, actualmente Mercy de Overwatch. Kotori de Love Live, por ejemplo Sailor Júpiter. También me gusta Ryder de Fate State. Y pues la verdad son bastantes. Como para decirlos todos. No, comprendo. No, muchas gracias. Estás hermosa. Está muy padre tu cosplay. Y suerte. Gracias. Gracias. Gracias.